El camino del Mandalore Este capítulo sugiero que te retires porque si se vienen spoilers masivos Entonces dicho esto comencemos El capítulo comienza como ya les había dicho en el video anterior Con esta escena de la Razor que es toda hecha a pedazos Viendo hacia la luna detrás Y finalmente llegan a rastras a la luna Tenemos a los Mon Calamari y a los Quarren Que debo decir que se ven muy muy bien La Frog Lady encuentra a su esposo, encuentra a su hombre Y pues el Mandalorian se va en busca de los demás Mandalorianos A lo cual acuden a un Quarren que los lleva en un barquito En el barquito ese que vimos en el trailer Y resulta que lo traicionan Wey cuando echaron al Baby Yoda al monstruo este de... Al monstruo este acuático que se lo comió Wey yo dije no mames Y a partir de ahí fue una tensión que se mantuvo durante todo el capítulo Osea se los juro fue un capítulo para mi muy tenso Vean que se me cae la cámara En fin el mando se avienta a rescatarlo Y resulta que los Quarren lo encierran Y aquí es donde se viene el primer bombazo del capítulo En eso que le estaban picoteando los Quarren Que le estaban ahí no se tratando de ahogarlo Y en eso que llega nada más y nada menos El Bo-Katan Cry No lo vi venir Y en ningún momento me imaginé que los Mandalorianos Que estaban ubicados en ese planeta fueran ellos Los búhos nocturnos Lo que te daba de los búhos nocturnos Nunca me imaginé que fueran ellos De verdad Incluso en el anterior video de mi opinión del capítulo 2 Yo les había dicho que sospechaba que Sasha Banks era Sabine Y resultó no ser así Resultó ser como que un miembro nada más de los búhos nocturnos Pero bueno, está bien, o sea, no está mal Y bueno, rescatan a Dean Yaron, rescatan a Baby Yoda Le hicieron miércoles su carriolita Pero rescataron a ambos Y güey, la armadura de Bo-Katan se ve igualita Se ve igualita a la de la serie Se ve igualita a la de Clone Wars, la de Rebels Que es la misma, pero ya saben a lo que me refiero Se ve totalmente idéntica Y pues en eso que se quitan los cascos Y pues ya que se quitan los cascos Y el Dean Yaron se queda como de güey O sea, ustedes tampoco son mandalorianos Como hizo con el Cobb Band en el primer capítulo Y pues ya le explican Ya se da una explicación a por qué Pues la tribu de Dean Yaron no se quitan los cascos Y pues resulta que son como una especie de culto extremista Que se separó de las tradiciones De las tradiciones comunes de ese entonces Y pues que optaron por, no sé Recuperar las antiguas tradiciones Y pues de ahí la explicación de que nunca se quitan el casco Es lo bueno de esta serie Se explica por sí misma No tienes que indagar mucho O sea, la misma serie te explica todo Y bueno, pues el capítulo sigue El Dean Yaron se enoja por esto Porque supuestamente para él solo existe un camino Que es el camino del Mandalore This is the way Y pues se va volando Tiempo después aparece en Quarren Y estaban dispuestos a atacar al Dean Yaron Y en eso que salen los búhos nocturnos Y los asesinan a todos Posteriormente le imitan un trago Le platican de la misión de robar este carguero Que apareció por primera vez en Rebel Si no me equivoco Y pues ya atacan el crucero Los Stormtroopers como siempre No le dan una chingada Los mandos toman parte del crucero Y por cierto No sé qué les pasó a los imperiales Pero se volvieron muy, muy extremistas Hay un punto en el que cierran a los Mandalorianos En el área de carga Y como al capitán no le parece Echa a todos los troopers Y al oficial que estaba al mando Por la borda O sea, los arroja al vacío Abre la compuerta Y se van todos a la chingada Fue una escena Fue brutal eso, sinceramente Y ya pues sigue el tiroteo Por fin vemos a Dean Yaron Ocupar bien su armadura de Beskar Dejándose balasear por todos lados Y pues que no le pasa nada Y pues arroja las bombas Y pues los Los manda a la mierda A los Stormtroopers Y pues ya para este punto La situación estaba más que perdida Para los imperiales Así que Lo que hace este comandante Es que manda a llamar a Moff Gideon Tenemos a Moff Gideon Por primera vez en la temporada Por cierto Y como segundo acto extremista de la noche Moff Gideon les dice Que ya sabe lo que tiene que hacer Y pues este capitán Asesina a los dos Este pilotos Que estaban en la nave Y pues el toma el mando Y pues parece que se va A suicidar junto con la nave ¿No? Para esto llegan los mandos Y lo detienen Bo-Katan interroga al oficial este Y como tercer acto extremista El tipo este Se toma una píldora suicida Me recordó la primera película De Capitán América Donde el espía nazi Se toma una píldora Y pues que se muere ¿No? Y bueno pues logra salvar la nave Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Din Djarin ya acabó Con su parte del trato En eso que se iba a ir Y pues que le pregunta A Bo-Katan Lo de Jedi Y se viene el segundo bombazo Bo-Katan le dice Así directamente A Din Djarin Que a la Jedi Que tiene que encontrar Es a Ahsoka Tano Güey En ese momento Yo me quedé O sea No pensé que revelaran a Ahsoka O sea Sabía Bueno ya las filtraciones La habían confirmado De cierta manera Que Ahsoka iba a salir En esta temporada No esperé que lo dijeran Así tal cual O sea que lo soltaran así En seco Ahsoka va a estar en esta temporada Gente Confirmadísimo Y pues ya Estas dos cosas Que apareciera Bo-Katan Y que se nos revelara A Ahsoka No sé Me compraron Me compraron Y otra cosa Que no sé que tiene El Din Djarin Que quien sabe De donde carajo Saca tanto crédito Supongo que le pagarán Muy bien Por sercas recompensas En fin El capítulo acaba Se lleva Baby Yoda Nuevamente Para esto lo había dejado Con la Frog Lady Y sus huevos Cosa que No me pareció La mejor idea del mundo Pero bueno Estos dos cracks Se van a buscar a Ahsoka Finalmente Y pues parece que El capítulo Se acaba aquí Y bueno amigos Pues esta fue mi opinión Acerca del capítulo Número 3 De la segunda temporada De The Mandalorian Una serie Muy épica Un capítulo Muy épico Mi única caja con este capítulo Es que duró muy poco O sea duró como Que serían Treinta y tantos minutos No sé Como por ahí de media hora Más o menos Fuera de eso Las revelaciones Están bien sustentadas La aparición de Bo-Katan Está bien sustentada El capítulo en sí Está muy bien cimentado Y lo siento Si casi les narré El capítulo en su totalidad Pero es que necesitaba hacerlo Para poder darles Como que mi opinión bien Por eso al principio Puse una alerta de spoilers Como siempre Y bueno pues Ya depende de ustedes Si la quisieron acatar O no Entonces si no es Por el momento Me despido Muchas gracias por ver este video Mis queridos amigos Y bueno pues Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!